Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en My Talking Toon Friends, en una nueva actualización. Estamos en el día 124 y tenemos una nueva escena desbloqueada. ¡Fijaos dónde está jugando el fútbol! ¡Pero esta es la escena que hemos desbloqueado, amigos! ¡Es Hank jugando el fútbol! ¡Y al final hace una chilena! ¡Genial, Hank! Como veis, los gatitos llevan coletas, así que se las vamos a quitar. Hoy vamos a poner a los gatitos como superhéroes, ¡fijaos! ¡Y a ti también, Ángela! ¡Te voy a poner de superheroína! ¡Oh! ¡A ti también, Hank! ¡Fijaos, qué chulo! ¡Y a ti también, Beka! ¡No, pero aún tengo las gafas de Beka! ¡Pues te voy a poner el casco! ¡De Ben sí tengo! ¡Y de Ginger, a ver! ¡También! ¡Qué chulo! ¡A Ángela le pondremos las antenas supersónicas! ¡Oh, también le podemos poner estas, las gafas de estrella de superhéroe! ¡Qué chulas! ¡Genial! ¡Me encanta que te guste, Ángela! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Hoy vamos a ir a la zona de fútbol! ¡A ver qué me toca! ¡A ver qué me toca! ¡Semillas! ¡Plátanos! ¡Monedas! ¡Una canasta! ¡Genial! ¡Inyecciones! ¡Vamos a ir al huerto a ver qué tenemos! ¡Fijaos! ¡Han salido unos tomates estupendos! ¡Qué tomates más buenos! ¡Guau! ¡Qué guapos estos tomates! ¡Vamos a poner unas semillitas para mañana! ¡Y echaremos mucha agua! ¡Mucha agua! ¡A ver si me crecen unas cebollas que no me quedan! ¡Aquí está Tom! ¡Fijaos! ¡Vamos a jugar un poco con Tom! ¡Tengo boda de fuego! ¡A ver si paras alguna! ¡Tom! ¡Oh! ¡Qué parabón! ¡Madre mía! ¡Qué parada! ¡Qué buena parada Tom! ¡Pero ahora te estoy metiendo todos! ¡Ocho goles! ¡Nueve! ¡Te he metido diez golas Tom! ¡Hank! ¡Hank quiere hablar con Becca! ¡Tenían una cita pendiente! ¡A ver! ¡B Becca! ¿Dónde vas? ¡Habla con Hank! ¡Ginny en toda mesa! ¡Ginny en toda mesa! ¡Wow! ¿Qué se está dando diciendo? ¡Fijaos! ¡Hank está enfadado! ¡Hank está enfadado! ¡Ah! ¡Le está recriminando a Becca! ¡Fijaos en el enfado de Hank! ¡Fijaos en los gestos de Hank! ¡Está enfadado! ¡Se ha cruzado los brazos! ¡Está muy enfadado! ¡Ah! ¡Pero Becca le ha dado una carta de amor! ¡Sí! ¡Pero aún así! ¡Oh! ¡Y un globo! ¡Fijaos qué malo Hank! ¡Le ha quitado el globo a Becca! ¡Le ha quitado el globo a Becca! ¡Porque está muy enfadado! ¡De que Becca había ligado con Ben! ¡Fijaos! ¡Se lo está diciendo! ¡Madre mía! ¡A ver Hank! ¡A ver Hank! ¿Qué es lo que dice? ¡Pero qué te pasa Hank! ¡Ah! ¡Está cansado! ¡No quiere ni hablar! ¡Fijaos! ¡B Becca también! ¡Quiere dormir! ¡No tiene ganas de nada! ¡No tiene ganas de nada! ¡A la vez a Tom! ¡Fijaos! ¡Tenemos los tomates! ¡Vamos a darle estos tomatitos! ¡Una ginger! ¡Y otro Tom! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¿Queréis algo más? ¡No queréis más! ¡Tenía unas cebollas! ¡Y también tengo unos muffins que están buenísimos! ¡No queréis! ¡Pero bueno si están buenísimos! ¡Y chocolate! ¡No queréis chocolate! ¡No queréis chocolate! ¡Ya está buenísimo! ¡No! ¡También están cansados! ¡Ven! ¡Vamos a la cama! ¡Tú también tienes que descansar! ¡Fijaos! ¡Ginger es sonámbulo! ¡Ginger está sonámbulo! ¡Qué cara de sueño tiene Ginger! ¡Vamos a ponerlo aquí a dormir! ¡Y fijaos Tom también! ¡Parece un zombie! ¡Y aquí está Ángela en el hueco! ¡Vamos a poner a Ángela a jugar un poco con las canicas! ¡Qué os parece si jugamos unos niveles de canicas! ¡Vamos a jugar en modo pro! ¡Es muy fácil! ¡Solo tenemos que poner las bolas del mismo color! ¡En el mismo cesto! ¡Y aquí azul! ¡Genial! ¡Segundo nivel! ¡Completado! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡La roja aquí! ¡Y azul aquí! ¡Y ya está! ¡Tenemos el tercero amigos! ¡Ahora se va complicando un poquito más! ¡Fijaos! ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡Ahora sí! ¡Tenemos el cuarto nivel! ¡Vamos a poner el quinto! ¡Pero solo tenemos ocho movimientos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡No sé si me dará! ¡No me va a dar! ¡No me va a dar! ¡Me va a faltar un movimiento! ¡Completado! ¡Ahora sí! ¡Hemos completado el nivel 5! ¡Genial! ¡Fijaos! ¡500 viajes! ¡Me han dado 500 viajes! ¡Qué bueno, Ángela! ¡Lo has hecho genial! ¡Eres la mejor! ¡Fijaos, Ángela! ¡Lo que hace con las canicas! ¡Qué chulo! ¡Toma! ¡Has conseguido! ¡El pleno de canicas y tan nueva estrella! ¡Ah! ¡Tienes ganas de descansar también, Ángela! ¡Pues venga, que te llevo a la cama! ¡Todos están descansando! ¡También Tom! ¡Y hasta aquí el día 124 en la casa de MyTarkington Friends! ¡Como veis, para los gatitos ya es hora de descansar! ¡Es muy tarde! ¡Han jugado mucho y es momento de descansar hasta mañana! ¡Nos vemos en el día 125 aquí en Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!